Y con sentimiento, escucha mi canción Para ti, Verónica Azul De esa casa linda, nunca la olvidaría Donde te he conocido, donde me entregaste Ese momento muy feliz Podrán pasar los años, podrán alcanzar la fama Tal vez tener riqueza, pero serás primero Amor mío, mi corazón Y como canta Julio Marahona Con mucho cariño, para ti, con sentimiento Lindos besos me dijiste, lindas palabras me dijiste Tantos bellos detalles, en que tú demostraste tu cariño y ternura A veces no te encuentro, pero te busco pronto Demoró encontrarte, porque tú fuiste tonto Amor mío, mi corazón Y con sabor para toda mi gente, ampateña Para que le goce, toda la noche Si algún día te encuentras y me quedara solo Tu nombre gritaría, porque nunca podría Olvidar ese cuerpo de mujer Olvidar ese cuerpo de mujer Podrán pasar los años, podrán alcanzar la fama Con la máxima nota, con la máxima nota Deja contarte A veces no te encuentro, pero te busco pronto Demoró encontrarte, porque tú fuiste tonto Hombre mío, mi corazón De esa casa linda, nunca lo olvidaría Donde te conocí, donde me entregaste Ese momento muy feliz Y nunca, nunca te olvidaré, mujer Para ti, mi sentimiento